¡Aplausos! 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 ¿Aplausos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si en ti ya no vuelves nunca Provincia vita mía Haz mi selva querida Esa fría y esa fría Si al menos tu recuerdo Ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste Tu buen dedito Y no te gusta Yo siento tus amarras Como garrafios Como garras Que se apuntan en la playa De la parra y el dolor Y siento tus cadenas arrastran En la noche que te hagan Y en la noche que te hagan Y en la noche que te hagan Azul como ninguna Luz de luna Porque de la noche que te fuiste No he tenido Luz de luna Porque de la noche que te fuiste No he tenido Luz de luna Luz de luna Luz de luna Luz de luna Gracias.